Engordé 200 gramos y no quiero salir de la cama, pero tengo que hacerlo. ¿Cómo hacen ustedes cuando les pasa esto? Por favor, un consejo. Dicen que las princesas también se cortan. La cocina es un sitio prohibido para ti. No pienses en lo que comiste. Ayuna. Gracias, amigas, por sus consejos. Estar gorda es lo peor. No soporto verme. Lo que callamos las mujeres. Oye, mi amor, no te me vayas a emocionar en la tienda a elegir no sé cuántos vestidos. Es uno nada más para la fiesta. Estoy súper ajustada con el dinero. He gastado mucho, ¿sí, hija? ¿Cuál es la tienda? Es esta. Ah, ya habían venido, ¿verdad? Imagínate cuántas veces. Bienvenidas. ¿Has podido ayudar en algo? Sí, estamos buscando un vestido que las niñas vieron. ¡Es este! Está padrísimo. Está más bonito que las fotos. Ahí me late el blanco. Ay, a mí el negro, porque me disimula la panza. ¿Cuál panza tú? No tienes ninguna panza, ¿eh? Pero negro no sé, hija. Se busca algo más colorido, más juvenil. Ay, no, mamá, me gusta el negro. Además, ya está ahí ropa para bebés de negro. Por favor, déjame probarlo. Sí, sí. Ay, bueno, el regalo de cumpleaños incluye la fiesta y que elijan el vestido que ellas quieren. No sé si podemos negociar. ¿Nos lo podemos probar? Sí, por favor. Por favor. Anden después. Disculpen, pero es que creo que no vamos a tener la talla de la niña que quiere el negro. ¿Cómo no? Pero si veo que es como el vestido de moda, ¿no? Sí, pero es que viene en pocas tallas de fábrica. Cero, doble cero y triple cero. ¿Talla cero? O sea, ¿qué talla es esa? Es talla muy pequeña. Bueno, la niña es pequeña, seguramente sí le queda. A ver, este, ¿por qué no vamos a otra tienda a buscar otro vestido? No, yo quiero este. Mi amor, ¿pero no te querías poner lo mismo que Mika? No hay de su talla, vamos a otra tienda. Ay, pero yo no tengo la culpa. Igual lo quiero. Hace semanas que lo habíamos visto. Me lo voy a probar. Mi amor, no te pongas triste, ¿eh? Podemos encontrar otro vestido, estamos en un centro comercial y hay muchísimas tiendas. Ya no quiero nada, mamá. Vámonos a la casa. Oye, no es para que te pongas así, Mika, ¿eh? Hay muchísimas tiendas allá afuera. Vámonos. No nos vamos a ir, no podemos hacer esta grosería. Álmate, encontramos algo bonito. ¡Mira! Te ves hermosa, mi amor. Nos lo llevamos, señorita. ¿En serio? Ay, bueno, puede ser para otra ocasión o tiene que ser para la fiesta. ¿Sabes qué? Ya te con tus vestidos. Oye, Mika, Mika, ven acá. No, mamá, ya vámonos. No, 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 por favor, no hagas ese drama, ¿sí? ¿Es que me estás viendo? Bueno, me esperas, por favor. No, no quiero. Estoy gorda, por eso no hay de mi talla. No, mi amor, por supuesto que no. No estás gorda en lo absoluto. Estás perfectamente normal para una niña de tu edad. Los que están mal son ellos por inventarse esas tallas que ni siquiera existen. Claro que existen. A Paula sí le quedó. Bueno, pero le quedó porque ella se ha tardado más tiempo en desarrollar. Tú, tú, te desarrollaste primero. Te lo juro. No tienes una sola jota de grasa, mi amor. Estás perfecta. Claro que no. Paula la odio. A ver, Pau, te compré el vestido, pero no para que lo uses en la fiesta, ¿eh? No está padre con Mica. ¿Por qué no buscan otro, uno que les quede a las dos? Ay, ma, qué mala onda por ella, pero no es mi culpa. No, no es culpa de nadie. Pero, pues mira, quiero hacerte entender que a veces hay que sacrificar, pues, ciertas cosas por las amigas. Pues que se sacrifique ella, que se ponga a dieta. Ese no es el punto. Ay, claro que sí. Mica es una envidiosa. La odio. Pues no, no, no sé cómo vamos a solucionar esto, pero bueno, pues las niñas tienen que entender, no sé, tienen que superarlo. Lo que sí es que vamos a tener que ayudarlas. Pues ojalá y sea pronto, porque yo ya di el adelanto para el salón y reservé el DJ. Y también la gente ya está invitada. Vas a tener que hablar con Mica. Sí, claro, y tú también con Pau. Pues sí, también, pero fue Mica la que salió corriendo. Sí, pero porque Pau lastimó sus sentimientos. A ver, Anabel puso por encima de su amistad el capricho por un vestido. ¿Estás segura de que no fue al revés? Porque yo la que vi encaprichada fue a Mica. Mira, yo creo que lo mejor es que pensemos sobre el asunto, lo reflexionemos y después platicamos con calma. ¿Te parece? En persona. O sea, es que tampoco hay tanto que reflexionar. Mira, yo pienso que lo que pasó... Mira, de verdad, hablamos después. Sí, me tengo que ir a cocinar. ¿Con quién hablabas? Con Anabel. Fuimos a comprar los vestidos de las niñas para la fiesta y a Mica no le quedó. Está desconsolada arriba en su cuarto pensando que es una gorda. Voy a ver. No, 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 mamá. Está de muy mal humor y yo creo que ahorita necesita su espacio. Está bien. Pero qué raro que no hubiera talla. Oye, pero si casi están iguales, ¿no? Pues sí, pero resulta que Pau es talla cero y Mica es talla ninguna. ¿Talla cero? O sea, talla nada. ¿Inexistente? ¿Vació? Digo, matemáticamente es la expresión del valor nulo. Ay, oye, Mica, debería de sentirse orgullosa de no ser talla cero, mi hijita. Pues sí, ma, pero ve y explícale eso a una niña de 13 años que está por cumplir 14 y que tenía la ilusión de ponerse ese mentado vestido. No te preocupes. Yo se lo explico. No, 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 mamá. Necesita su espacio. Ayúdame a cocinar, ándale, por favor. ¿Sí? ¿La más linda? Pau. Cuerpazo. Pau. 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 Ay, ¿cómo está la nieta más hermosa del mundo? Soy tu única nieta, abuela. Y no soy la más hermosa. Ay, oye, para mí sí. Además, quiero que sepas que te voy a preparar el pan de plátano, que te encanta, mijita. ¿Pasta? Sí, amor, te encanta la pasta, ¿no? Oye, vete poniendo a la mesa, así ya casi llega tu papá. ¿Sabes qué, ma? Neta, no sé si voy a comer, no tengo hambre. Desayunaste muy mal, Mica, tienes que comer algo. Bueno, se me quitó el hambre, ¿ok? Oye, no seas grosera. Perdón, ma. Pero guárdenme, ¿sí? Como más al rato, cuando me dé hambre. Prométeme que vas a bajar a comer. Te lo prometo. Ok. Voy a mi cuarto. Y, abuela, si mejor me haces gelatina. Está bien, lo que quieras. Gracias. Está muy rara, Mica, ¿no, ma? Ella siempre ha sido de muy buen comer. O sea, ¿de cuándo acá prefiere gelatina, pan de plátano? ¿Y no le gusta la pasta? O sea, ¿cómo desde cuándo? Pues, ha de ser que cuando algún irresponsable inventó la talla cero. O sea, ¿cómo desde cuándo acá prefiere gelatina, pan de plátano? No puedes dejar que eso te afecte. Mira, es una tontería. Mica se siente mal, pero se le va a pasar. Me da igual. Ay, no, 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 no. No creo que te dé igual. Pues sí, tengo más amigas, no es la única. Pero es tu mejor amiga. Si fuera mi mejor amiga, no hubiera hecho lo que hice en la tienda. Irse así, qué oso. Yo no quiero la fiesta con ella. Pa, de verdad, no exageres. A ver, ¿no crees que estás llevando esto demasiado lejos? La neta no. Ya dimos el adelanto, ya se invitó gente. No puedo cancelar. No quiero que la canceles, ma. Sí quiero la fiesta, pero no con Mica. ¿Eso qué es absurdo? Falta una semana y, bueno, estoy segura que van a cambiar de opinión, en cualquier momento se vuelven a hablar y tan amigas como siempre. No quiero a Mica en mi fiesta. A ver, no es solo tuya, ¿ok? Ellos también están poniendo una parte. Pero ellas no la pueden pagar toda y tú sí. Pau, vamos a platicar, ¿ok? Sé que tienes una junta. No hay broncas y te vas. Sí, sí tengo una junta, pero primero quiero que hablemos de esto. Es en serio. Lo sé, ma, cuando regreses. Bueno, pero prométeme que así va a ser. Sí, cuando regrese hablamos. Sí, ma, lo prometo. Bueno, te quiero. A ti. Come. Las princesas no estamos mal. Solo somos diferentes y especiales. No se dejen llevar por los malos comentarios que hagan de ustedes. Si quieres ser perfecta, tienes que llegar a la meta por ti misma. Y recuerden, no están solas. Por aquí en Internet pueden conseguir a muchos como ustedes. Llegar a la perfección es fácil. Solo tienes que tener mucha fuerza de voluntad. Soportar todo el dolor vale la pena. Recuerden que nadie debe saberse de ustedes, princesas. Hola. Te traje gelatina. Estoy ocupada, abuela. Ay, amé, pero no me escuchaste, oye. Ándale, cómetela. Gracias. Oye, ¿tienes hambre, eh? ¿Te guardo comida? No, pasta. No, prefiero algo más sano. Pero si comes sano, comes de todo y eso es sano. Aparte, no puedes ponerte a hacer ejercicio con el estómago vacío. Te puede hacer daño. Es que quiero que me quede el vestido que me gusta para la fiesta. Mira, yo no vi el vestido, ¿eh? Pero supongo que puedes encontrar algo mucho, mucho más bonito. Pero es que yo quiero ese. Bueno, y si lo copio. Soy muy buena cosiendo. Te hago uno de tu talla. Y si no se me ve bien. Tengo mucha panza, abuela. ¿Pansa? Eres completamente normal para tu edad, mica. Eres preciosa, piensa un poco, eres inteligente. No puede ser que por un vestido que no te quedó, pienses que estás gorda. Bueno, no es de ahorita, ¿ok? A Paula siempre le queda todo. No es justo. Oye, no es para tanto, ¿eh? Ustedes son amigas y es bueno que sean diferentes. Las dos son preciosas a su manera, ¿no? No te angusties por eso, por el amor de Dios. No le des la importancia que no tiene. Para mí sí la tiene. A mí sí me importa verme bien. Te ves bien. No, no me veo bien, estoy gorda, ¿ok? Que no es para tanto, te estoy diciendo. ¡Cépame en paz! ¡Quiero estar sola! ¡Vete! Preciosa, me tengo que quedar un rato más en la oficina. Ma, te dejé cena. No me esperes despierta. Te quiero, mi amor. Sí, ma. Buenas noches. ¡Gracias! 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 Pero ¿cómo es posible que no haya salido en todo el día de su recámara? Sí, 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 es rarísimo. Nunca lo había hecho. Cuando le llevé la gelatina, contestó muy grosera. No es ella. ¿Está todo por un vestido? No. No, no fue solamente el vestido. La verdad es que Pau se portó muy grosera. Yo veo a Mika sinceramente dolida. Es Anabel. Anabel, ¿qué pasó? Espero no haberte despertado. Ya es tarde. No, no te preocupes. Todavía estamos despiertos. Es que necesito comentarte algo bastante delicado. ¿Estás bien? ¿Está bien, Pau? Sí, sí, estamos bien. Es que estuve platicando con Pau y... Sí, ya lo sé. Mika también está muy dolida. Está súper triste. Perdón, perdón, Clara. Es que Pau no quiere la fiesta. ¿Cómo que no quiere la fiesta? ¿No podemos cancelar? Mira, mira, yo me encargo de que nos devuelvan los anticipos, ¿sí? Ok, mira, yo después te llamo, ¿sí? Perdón, mi amor, no te quería despertar. ¿Qué comes? Lo único que encontré. Papas, no me dejaste nada, Tragona. Es que tenía mucha hambre. Oye, hablé con Clara para decirle lo de la fiesta. ¿Estás segura? Sí. Bueno, pues... Estoy agotada. Mañana seguimos platicando, ¿sí? Descansa, mi amor, tú también. No, 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 no. ¿Qué onda contigo, Emica? ¿Qué haces todavía en la cama? Ya deberías de estar lista. Voy a llegar tarde al trabajo, tú vas a llegar tarde a la escuela. Mamá, no tengo nada que ponerme. Nada me queda, además no quiero ver a Paula. Sabes que estás llevando esto demasiado lejos, hija. Además, no te sirve de nada esconderte. Así no vas a solucionar absolutamente nada. Ponte lo que sea. Esto, esos pantalones. Tienes cinco minutos, ¿eh? Te espero abajo para desayunar. Pienso desayunar. Hola. No me hables, ya no somos amigas. No es mi culpa que no te haya quedado el vestido. Habíamos quedado en ponernos ese. Bueno, ya, no vamos a hacer la fiesta juntas. Cada quien por su lado, ¿sí? Ah, no, es que te iba a decir que yo sí voy a hacer la fiesta. Nada más que sola, pero si quieres, pues ir, te invito. Eso no es cierto. Mi mamá me dijo que ya no querías hacerla. Hacerla contigo. Porque te viste súper mala onda. Te fuiste en vez de ponerte contenta porque a mí sí me quedó el vestido. Yo te había dicho que no te iba a quedar, pero no me hiciste caso. Oye, ya te dije que yo no voy a vomitar. Y por lo que veo, tampoco vas a dejar de comer. Oye, esto es una fruta. Si vieras todo el azúcar que tiene una sola manzana. Pero yo, ya lo sé, no te voy a decir nada porque tú ya sabes lo que tienes que hacer si quieres ser una princesa perfecta. No dejes que te digan que no estás gorda. Mírate al espejo y verás la realidad. Hazlo todas las veces que puedas. Estar delgada es lo más importante. Muérete de hambre, pero no engordes ni un gramo. Mica, ¿ya está la comida, hija? Voy. ¿Qué hay de comer? Crema de zanahorias, pechuguitas asadas y ensalada. Ay, qué rico, muero de hambre. Ay, qué bueno, mijita. Qué bueno que ya recuperaste el apetito. Por eso te hice también pan de plátano. ¿Cómo la ves? ¿En serio? Gracias, abue. La verdad es que yo no sirvo para esto de las dietas y eso. Y hasta me rugía la panza de la mujer. Te lo dije. No la necesitas. Oye, abue. ¿Qué, mi amor? Es que... quería contarte algo. Creo que Pau tiene un problema. Hola, Clara. ¿Qué onda? Gracias por venir hasta acá. Sí, no pasa nada, está bien. Aquí está el dinero, gracias. ¿Qué, estás enojada conmigo? Claro que estoy enojada contigo, estoy muy sacada de onda. ¿Sabes qué? Después hablamos, ¿sí? Tengo prisa. Oye, espérate. No podemos dejar que una bronca de las niñas nos afecte a nosotros. ¿Te parece que lo que pasó fue una bronca de las niñas? Lo acabas de decir, son niñas, ¿no? Sus broncas son nuestras broncas. O sea, me parece increíble que te hayas dejado manipular por Pau para cancelar la fiesta. Mica está deshecha. O sea, dices las cosas como si todo hubiera sido culpa de Pau. No, por supuesto que no, pero convengamos en que le cumples cada uno de sus caprichos. Todo lo que la niña quiere que tú hagas, tú lo haces. Y perdóname, eso no está bien. O sea, ¿desde cuándo tienes tú el manual de la mamá perfecta? No, no lo tengo. Pero a ti te parece muy bien que echen por la bordo una amistad por el capricho de un vestido tallacero. Perdóname, Anabel, sí, estoy de muy mal humor. O sea, ¿quién eres tú para venir a darme a mí lecciones de maternidad? Ya quisieras hacer la mitad de lo que hago yo sola. ¿De verdad me vas a salir con el discursito de la mamá soltera? ¿Te cae? Anabel. Solo una verdadera princesa sabe el precio que tiene que pagar por ser hermosa. El dolor y el sufrimiento valen la pena al final. Tomen agua para engañar el estómago. Antíacidos para soportar el dolor. Lo bueno es que los medicamentos no engordan. Ya, Mica, ya, 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 ya. No, pero todavía faltan un buen de cosas. Y mira todas las fotos de estas chavas que pueden mandar. No, 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 mira, ya. No, no es necesario, es que de veras me impresionan mucho. Y Ana princesa, ¿qué? Veme, ¿es amiga tuya? ¿Por qué la tienes? Me mandó una solicitud de amistad. ¿Y es amiga de Pau? Pues sí, pero yo más bien pienso que es Pau. ¿Y Pau escribe esas cosas? También las hace. ¿Pero cómo es posible? ¿Que Anabel no se ha dado cuenta? Es que no, abuela, todo es un secreto. Es más, ella me mata si sabe que te conté. Pues, ¿sabes una cosa? Hiciste muy bien en decírmelo. Porque esto es una enfermedad. Pau necesita ayuda, mi hijita. De todos modos se va a enojar conmigo. Pues aunque se enoje. Ella debe saber que lo que tú estás haciendo es un acto de amistad. ¿Eh? Puede que, mira, se van a enojar, van a dejar de ser amigas. Pero le está salvando la vida, mi hijita. Y eso es mucho más importante. ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Qué más? ¡Mica! ¿Qué hacen aquí? ¿Tarea? Hola. Mi hijita. Mica tiene algo que decirte. ¿Por qué no me habías dicho nada? Es que no hace tanto. ¿Cuánto? Pues, no sé, unos meses, como cinco. Mica, ¿tú has hecho alguna de esas disquedietas? Que no, mamá. Aquí lo importante es que Anabel lo sepa para que pueda hacer algo. Sí, sí. No sé si va a querer hablar conmigo. Acabo de tener una discusión con ella. Pues, lo que sea. Eso no importa. Le avisas y ya. Sí, sí, mamá. Pero no le vas a decir que yo te dije. Ay, no. ¿Y entonces qué se supone que le tengo que decir? Ella va a querer saber de dónde lo sé, ¿no? No le voy a decir mentiras, Mica. Mamá, es que Pablo me va a odiar. Lo siento mucho. Esto ya no es un problema entre ustedes. Esto es algo muy serio. Sí te das cuenta, ¿verdad? Ya mismo lo voy a llamar. Anabel, soy Clara. Por favor, comunícate conmigo en cuanto escuches el mensaje. Me urge hablar contigo. Te lo uso. Voy a probar otra vez. Ma, ¿quién te llama tanto? Ay, es Clara. Está marque y marque, pero yo la verdad no tengo ni humor de contestarle. Ay, pues no le contestes. Si quieres te puedo bloquear su número. ¿Se puede? Obvio. ¿Quieres ver? Ay, no, bueno, no creo que sea para tanto. Ay, no hay bronca, mamá. Es reversible. Cuando quieras contestarle, te cambia la configuración y ya. ¿Y ella se da cuenta? Ya está, ¿ves? Ahora lo que pasa es que cuando te llame va a saltar al buzón. Pero cuando quieras lo quito. Ahora ya vas a poder trabajar tranquila. Ay, mi reina, eres un encanto. Gracias. Otra vez, buzón. Insiste, insiste. No, claro que sí, mamá. Y si no me contesta, voy a ir a buscarla. Mica, de verdad no hiciste ninguna de esas disquedietas, ¿verdad? No tiraste comida, ¿verdad? No, te provocaste el vómito, Mica. Mica. Bueno, lo intenté, ¿va? Pero ni siquiera tengo fuerza de voluntad. No sirvo para esas cosas. Ven, hija. Ven, ve al espejo. Dime, ¿qué ves? Dime, ¿qué ves? Descríbete. ¿Eres rubia o morena? ¿Eres alta o chaparra? ¿Flaca, gorda? Bueno, soy morena. Ni alta, ni chaparra. Rellenita. ¿De verdad te ves rellenita? Bueno, no, o sea, es delgada, pero... Es que estoy muy bustona, mamá. Mi amor, no estás muy bustona. Es lo más normal en una niña de tu edad, que empiece a desarrollarse. Eso es lo que pasa después del periodo. Empiezas a crecer. Es lo más natural. No tiene nada de malo tener gusto. Es parte de lo que tú eres, una mujer. Bueno, ¿y por qué a Pau no? Ni siquiera le ha bajado. Bueno, porque todas somos diferentes. También porque Pau maltrata a su cuerpo con todas esas tonterías. Ayunos, dietas y tallas que no existen. ¿Sí? Como el maldito vestido ese. Es precioso. Es entallado. No pienso comer nada de aquí a la fiesta. Ay, nada. Faltan meses. Nada. ¿Nos besamos? Vamos. Ay, no es mucho, ¿sí? ¿Estás loca? Soy una vaca. Después me dijo que tenía que ser nuestro secreto. Y que ella me iba a decir cómo podíamos ser perfectas. ¿Y cuándo apareció la princesa esa, Ana? Pues, como a los dos días me envió solicitud. ¿Pau te dijo que era ella? No, eso solo me lo imaginé. Ya llegó tu papá. Tenemos algo importante que platicar contigo. Vaya. Están aquí juntos, todas. ¿Lista para organizar tu cumpleaños? ¿En serio? ¡Gracias! Princesas mías, maravillosas noticias. Hoy fui a la tienda y cambié mi vestido. Talla cero por un doble cero. ¿Ven cuando les digo que vale la pena el sacrificio? El dolor, la pena, el hambre. Lo logré. Y en solo una semana. Muñeca, apúrate porque si no se nos va a hacer tarde, ¿ok? ¿Clara? ¿Qué pasó? ¿Qué haces aquí? Te he estado buscando toda la semana. Te dejé mil mensajes. Bueno, hasta mails te mandé. ¿No los leíste? No, no, no he visto nada. Es que he estado muy ocupada. Bueno, me urge hablar contigo. ¿Podemos hacerlo a solas? ¿Qué tienes que decirme que no puede escuchar Pau? Es que se trata de Pau. Tiene un problema. No te espantes, pero necesitas saberlo. A ver, espérame. ¿Vienes tú a decirme que mi hija tiene un problema? O sea, ¿enloqueciste o qué te pasó? No me estás entendiendo, no me estás escuchando. No, no te estoy escuchando ni te voy a escuchar. ¿Sabes qué? Oye, su fiesta, ¿sí? ¿Qué pretendes? ¿Arruinarlo todo? Por supuesto que no, Anabel, pretendo ayudar. ¿Sí? Pues no se nota, ¿eh? No se nota que nos quieras ayudar. ¿Sabes por qué no he respondido tus mensajes ni tus llamadas? Porque te tengo bloqueada. No me interesa lo que tengas que decirme. Con permiso que tenemos muchas cosas que hacer. Esto te va a interesar, escúchame. No, no tengo nada que me interese de ti, absolutamente. Anabel, por favor, somos amigas hace muchos años. Sí, parece que se te olvidó, Kaya. Escúchame, por favor, Anabel. Anabel, abre la puerta, de verdad es importante. ¡Mujer, se trata de tu hija! ¿Qué pasó? ¿Hablaste con ella? No, no, mamá. Nada más me vio, Anabel se puso a la defensiva. Ni siquiera me dejó explicarle de qué se trataba. Apenas le mencioné a Pau, se puso histérica y, bueno, me cerró con la puerta en la cara. Dice que no recibió mis mails, que no vio mis mensajes. No sé qué hacer. No sé, no sé qué hacer. Hoy es la fiesta de Pau. A lo mejor es un mal momento. No lo sé. Sí, sí, claro, pero cada minuto cuenta. Pau está en peligro. Pero no se me ocurre cómo. ¿Sabes qué? Déjame echar una llamada. ¿Me cuidas el pastel, mijita? Está en el horno. Sí, ma. Por fin llegamos. ¡Llegamos! No se tardaron nada. ¿Encontraste lo que querías? Sí, y a la primera. Ay, Mica. Negro. Ella escogió y a mí me gustó. ¿Hablaste con Anabel? ¿Viste a Pau? Sí, sí las vi. Pero no pude hablar con ellas. No sé qué hacer, amor. Mira, es la fiesta de Pau. Yo estoy pensando que a lo mejor no deberíamos de meternos. Clara, ¿checaste el pastel? Ay, no, no, mamá, perdón, 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 discúlpame. No, es... Sí, sí, sí. Es que recién llegaron. No te preocupes. Ay, por suerte, no, no, no se quemó. Gracias por acompañarme. Sabes que me encanta acompañarte a esas cosas. Oye, ¿te acuerdas de lo que me venías platicando en el coche acerca de las fotos de Pau? Sí, ¿qué con eso? Pues creo que tengo un plan B para ayudarla. ¿En serio? Que ya no estés metiendo tus manos. Mamá, te está quedando buenísimo. Le va a encantar a mi ca. Pero no puede verlo hasta mañana. Ok, lo escondemos en el refri, al fondo. No, 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 vamos a cubrirlo con una cazuela. Así, como si se estuviera escurriendo la cazuela y ya. Bueno, está bien, como tú digas. Bueno. Por cierto, ¿tú sabes dónde están, Mica y Jorge? Hace muchísimo rato que no los escucho. Sí, ¿verdad? Que no metas tú. No, 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 ya, la última, ya. No sé dónde está, pero yo hace rato por ahí lo soy. A ver, fíjate. ¿Qué? ¡Ya! Esta es la foto de Pau hace cinco meses. Mira, podemos empezar así, poniéndole como cada cuánto va pasando, ¿no? Ok. ¿Qué hacen, amor? Estamos haciendo algo para ayudar a Pau. Mira, en esa fotografía puedes incluir el texto que me dijiste hace unos minutos. Tengo algo que pueden poner. Hablé con una amiga nutrióloga hace rato y le pedí que me aconsejara qué hacer. Y me dio, me dio esa dirección. Y pon los teléfonos, ¿sí? Ok, sí, sí, sí. Muy bien, mamá. ¿Bueno? Hola, soy Mica, no me cuelgues. Mica, a ver, ¿qué pasó? Te acabo de mandar algo a tu mail. Velo, es importante. Es tarde, Mica. No tengo mucho tiempo ahorita. Mejor después, ¿sí? No, por favor, es que es súper urgente. Bye. Hace cinco meses, Pau empezó a pensar que estaba gorda. Se puso a dieta. Empezó a hacer el doble de ejercicio. Hace cuatro meses, hizo su primer ayuno. Y se hizo amiga de niñas que querían adelgazar como ella en Facebook. Todas se llaman princesas Ana y Mía. Hace tres meses, Pau dejó de comer sólidos, a esconder la comida o a tirarla. También empezó a vomitar. Hace un mes se veía así. Hace tres semanas así. Hace dos semanas así. Y así el día que fuimos a comprar el vestido. Hoy publicó... Princesas Mías, maravillosas noticias. Hoy fui a la tienda y cambié mi vestido talla cero por un doble cero. ¿Ven cuando les digo que vale la pena el sacrificio? El dolor, la pena, el hambre, lo logré y en solo una semana. En México, entre el 1 y 5% de los jóvenes sufre de anorexia y bulimia. Problema que afecta en mayor cantidad a las mujeres. Las personas que sufren de anorexia y bulimia pueden morir a consecuencia de alteraciones electrolíticas, infecciones, complicaciones gastrointestinales y desnutrición extrema. ¡Mami! Doble cero, Pau. Es que el otro me quedó grande y lo cambié. Bueno, me voy a apurar. No, no, mi amor, no. Tenemos que hablar. Sé lo que has estado haciendo. Mica te dijo, ¿verdad? Es una envidiosa. Solo quiere hacerme daño porque me tiene envidia. Es una gorda envidiosa. No, no, mi amor. A ver. Necesitamos encontrar ayuda, ¿sí? Necesitamos ayuda. Y yo estoy contigo. Yo te voy a ayudar. ¡Bravo! ¡Vino un deseo! ¿Otra vez? ¿Qué pediste? Pedí que Pau se ponga bien, ma. Y también pedí que me perdone para que vuelva a ser mi amiga. Amiga, gracias por recibirme en tu casa. Después de lo grosera que fui contigo, por favor, discúlpame. No, por favor, Anabel, somos amigas hace muchos años. Tú siempre vas a poder contar conmigo. Gracias. Y gracias también por abrirme los ojos con Pau. Yo estaba tan ocupada que no me di cuenta. No me di cuenta que no comía. Escondía la comida o la tiraba. Y yo ni enterada y ella tan deprimida. Bueno, tampoco es culpa tuya. Los jóvenes, los adolescentes, viven con esta moda absurda, ¿no? Quieren ser flacos, planos, escuálidos. Y estamos bombardeados constantemente por esa información. ¿Cómo evitamos que la vean? Si está en todos lados. Sí, pero también tengo que reconocer que yo me distraje. No le puse suficiente atención a mi hija y puse en peligro su vida. De ahora en adelante tengo que estar muy atenta. Y lo vamos a estar, juntas. No te voy a dejar sola en esto. Gracias. Gracias, amiga. Hace mucho que no escribo aquí. Y sé que muchos de ustedes estarán viendo mis fotos horrorizadas, pensando que soy una vaca gorda. Pero yo me siento bien. Estoy sana. Y sobre todo, estoy viva. Busquen ayuda. Lo que nos pasa es una enfermedad. La anorexia no es normal. Ya les había hablado de Mika. Es mi mejor amiga.